Música Buenas camaradas, bienvenidos al canal camaradas Pues les voy a enseñar un poquito así como vieron ahorita en el principio del video Va a hacer esa onda, ya que a veces se complica cuando uno no sabe y toca hacerlo Se complica mucho uno en ese ángulo Entonces yo les voy a enseñar ahorita, ya tengo la pieza cortada pero tengo un pedacito que me sobró Y de ahí les voy a enseñar como le hice, ok? Así es que vámonos camaradas con el intro, ahí está el coñazo, vean ya tiene todo ready, mira Ya hoy es el último día Ya tiene todo cargado, nomás es vámonos a buscar peluca con el intro Bueno camaradas, esta es la pieza de la chimenea Para sacar la medida de la pieza más larga Tienen que agarrar siempre el punto corto Siempre cuando es esquina, que le decimos esquina que va para afuera Cuando es esquina de adentro, toca el otro punto Este, el de arriba El punto largo Pero ahorita toca el punto corto para sacar esta medida Para sacar la medida, yo me agarro de ahí, de donde va a llegar Hasta este estilo blanco Tomo la medida Y ese es el punto corto, ok? Porque ahí es donde va a llegar el crown molding y se va a abrir para acá Porque el punto largo no lo sabemos, no sabemos hasta donde vaya a llegar Ok? Esa es la medida que tienen que tomar Ya sea que sea algo como esto Saca la medida Si van a rodear algo así Por lo que esto es un gabinete Lo van a rodear y van Cuando son esquinas que son como aquí escondidas Ahí tienen que agarrar el punto largo De arriba, así Ese que va para afuera, tiene que agarrarle el punto corto Porque van a salir así para afuera y no se salga del otro lado Ok? Ahorita vamos a hablar sobre esto nada más Luego, que tenga yo más tiempo, voy a comprar un crown molding Y en mi casa, en una tarde, me voy a poner a enseñarles los cortes Cómo cortar para adentro y para afuera Y cómo hacer los cortes para que quede bonito Y cómo uso yo la sierra Ahorita ya nada más les voy a decir Cómo le voy a hacer yo a este corte Ya que se los mostré ahorita al principio Para que lo hagan fácil y rápido Bueno, ya que tenemos la medida Que deseamos, sea 5 pies, 53, 60, lo que sea Ya que tenemos la medida Y tenemos una, necesitamos una sierra de esta Pues obviamente la tienen que tener para hacer cam molding No importa que no sea de las que deslizan como esta Pero todas Tienen aquí una medida que es 31.62 Esta, miren Ahí se atora siempre Miren, ahí siempre se va a atorar Ok Ahí es Es una y media raya antes del 31 Ok Pero se aprecia bien Ahí Esta mera Dice 31.62 Ok Esa es una Y acá Donde se acuesta Acá es 33.9 Las sierras Ahí se atoran también Cuando uno las mueve Es de este En mi caso Esta se dobla para los dos lados Para acá y para acá Y se atora ahí Pero yo la voy a usar Para este lado Para el lado derecho 39 y algo Y se atora solita Ok 33.9 Es Una rayita Antes Del 35 Ya dije yo Del 35 Que timada No del 34 Pero con que le pongan 34 Está bien Si es que no se atora La sierra de ustedes Ok Ok Bueno Ya que está acostada Hacia la derecha Y hacia acá Este es para este ángulo Bueno Esto Estas molduritas De aquí Siempre van a ir para abajo Muchos he visto Que lo ponen Hacia arriba Pero se me hace Que es dependiendo El cliente Pero Pero si se fijan Que aquí tiene más Y aquí tiene menos Menos espacio Para el cielo O sea que siempre Va para este lado Para que recarguen La pared Donde vas a clavar Pero bueno Para el lado derecho Del que van a cortar Va a ir así La bajas Y sopa perico Camaradas Lo cortas Para el otro lado El lado izquierdo Volteas la sierra Esto lo volteas Igual le das al 31.62 Que es donde se atora La sierra de por si Pasando el 30 Se atora Ahí Se atoró Entonces Ahora este Le das la vuelta Así Si vieron Estaba así Primero Cuando cortamos Pues ahora Nada más Le das la vuelta Así Y ahí mero Ahí mero Lo cortas Miren Ya vieron Entonces Cuando lo agarras Mira como queda Ya queda Para tu corte Exterior ¿Se vieron? Así de fácil No necesitan Es que yo veo Que muchos Lo ponen aquí Y luego se les hace Difícil estarlo Acomodando Tienes que marcar Una línea Si no tienes Los accesorios Que van aquí Para detener Esta onda Así Que los detienen Entonces Se les hace difícil Se mueve Y te queda Tantito abierto A mi se me hace Más fácil Acostado Porque no necesitas Más que agarrarlo Y listo ¿Ya vieron? Empezamos de nuevo Solo tienen que mover Esta Miren Ahí Igual Al 31.62 Se atora Ahí solita Para el lado derecho Que van a cortar Zaz Baja Ahora Le dan igual Al 31.62 Después del 30 Se atora Ahí Ya su moldura Nada más La voltean Y cortan Pero ya Para eso Ya van a tener La medida Del punto corto Siempre midan Desde aquí Miren Nunca desde el filo De enfrente Siempre el filo Que va a pegar A la pared Desde ahí Marquen su medida Hasta acá atrás Igual al filo Y lo cortan Zaz Si sienten Que no Le van a atinar Cuando ven Córtenle tantito Largo Quitan el cacho Y se asoman Hasta acá Y ahí Le bajan La sierra Ok Y listo Bueno Pues así sería Ya para el corte Ese largo Que tengo Por ahí El coño Ya creo Me lo aventó La basura Aquí está Bueno Este largo Ahora Para hacer La curvita Que va para allá Para hacer esto Miren Esta que hace Que regrese Ya vieron Que hace que regrese El crown molding Porque en ese espacio Pusieron unas tablas Entonces El detalle está Que no se puede poner ahí Y hay que hacerse un poquito Para frente Y pasar Entonces Este Así es como sería Pero para sacar Esta figurita Lo único Que tienen que hacer Es hacer el mismo corte Yo lo moché Con el multitool Con esto Con una navaja nueva Y lo moché Muchos lo mochan Con un Este Con un Jigsaw Con un jigsaw O con un disco De lija De esa gruesa Lo puedes rebajar Con cualquiera De esas O con una lima O con un Con un Este copper Algo así se llama Lo pueden rebajar Ok Para hacer esa piececita Supongamos Que vamos a empezar A hacerla Del lado derecho Este es un ejemplo Que vamos a hacer La del lado derecho Lo que hacen Es que agarran Una pieza grandecita Como de un pie Un pie y medio Y le cortan Así como es El lado derecho Ya vieron Como marca El lado derecho Así Ah pues lo cortan Acá Hasta esta parte Ok Entonces Esto es lo que Tienen que cortar Ahorita Tienen que Derrumbarle Todo esto Todo esto Y hacer la línea Que quede bonito Todo aquí Que quede parejito Así No importa que atrás Se descarapel Feo Pero que aquí Quede bonito Lo único En mi caso Lo único Que vamos a ocupar Son tres cuartos Que es más o menos Por aquí así O en Si lo mides abajo Es lo mismo Tres cuartos Y ahí Y ahí vuelves a cortar Ya que lo tengas Aquí ya Limpio Y como en este caso Que yo ya lo tengo Ya quedó bonito A la línea Supongamos que Estuviera pegado ¿No? Así Que ya lo haya yo Recortado Rebanado Bonito Miren Como quedó Pero de aquí Enfrente Tiene que quedar Bonito Tiene que quedar Bonito Entonces ya que Tienen los tres cuartos Les voy a dar un ejemplo Acá Así Con el multitool Esto es lo Lo que está marcado Que yo les marqué ahí Entonces lo que hacen En mi caso Yo empiezo A hacer líneas Corto aquí primero Luego corto acá así Y corto en B Y en B En puras B así Para modo de poder entrar Y ir haciendo la figura Si tienes un copper Pues le vas Haciendo así Como ese guetita Y lo cortas Si tienes un Gigsaw Igual Cortas por aquí abajo Y lo vas haciendo así A modo de que lo vayas Rebanando Si tienes un esmeril Con el disco grande De lija Como del 60-40 Pues nomás Lo vas poniendo Y lo vas carcomiendo En mi caso Lo voy a dar así Ok Miren Ya estoy carcomiendo Ahí En B Ahora acá Donde hace esquina Otra vez Ok Ahí le quité Otro pedazo En B Pero sin tocar La parte blanca Aquí otro Aquí va pasando El coño Ok Aquí ya nada más Se trata De detallar Miren Ya casi está Pero es mejor Que le quiten así Para adentro Para que no les estorbe Nada Le quiten Como si fuera Con tantito 45 Ok No lo dejen así Ahí va Bueno pues ese es el ejemplo Yo no lo voy a terminar Porque ya tengo mis piezas Entonces necesito hacer esto rápido Pero miren Ahí va Ya se va cortando Ok Así No importa que acá Quede feo Así como 45 Entonces ahora En mi caso Yo ocupo nada más Tres cuartos Que es esta medida Es la medida Desde aquí De la pared Hasta donde está Esta tabla Esta Esa es mi medida Y como esta tabla Yo ya sé que tiene Tres cuartos Entonces eso es lo que ocupo Nada más Ok Bueno Una vez Ya que ya sabemos La medida que ocupamos En mi caso Tres cuartos O acá les digo Lo pueden marcar Enfrente No importa Es lo mismo De este piquito Aquí Tres cuartos Lo cortan Ya nada más Lo bajan Y lo cortan Este es el Del lado El del lado izquierdo Ok Se fijan Que les de ahí A donde vaya Ok Y listo Supongamos que esta Sea su medida Y ya lo tienen Este es el lado izquierdo Ok Como es Supongamos que esta Es toda la pieza Y ocupa Es el de acá Entonces este Ya va al revés Y este ya va Para acá Déjenme Hago el corte Aquí para que vean Como queda Miren Ya quedaría Así Haciendo esquina Ya vieron Porque Cortamos el del lado derecho Para hacer el izquierdo Y entonces Para hacer el de acá Tenemos que cortar Como si fuera un derecho Se ve looking good ¿Se vieron camaradas? Fácil y rápido Ok Pues ya teniendo El del lado izquierdo Ahora vamos a cortar El del lado derecho Que lo vamos a cortar Como si fuera un izquierdo Ok Que va a ser este Vamos a agarrar Ya vieron Porque miren Les digo como el lado izquierdo Porque miren Cuando lo unen Ya hace la esquina Ya vieron Entonces tenemos que cortarle Acá en 45 Bueno En el corte que lleva Para rebanarle Con el multitool Y tengas una pieza grande Para poder Que no se te esté temblando Y ya luego que lo tengas Nada más le mides Las tres cuartos Y lo cortas Ok Ok Ahora para hacer el derecho Lo que hacemos Es que nos vamos para acá Hacemos así Pero le vamos a cortar Hasta acá atrás Para que Para que le podamos rebanar Cheido Y después podamos sacar El derecho Ok Rebanamos hasta atrás Ahora Hacemos lo mismo Quitamos todo esto A que quede Como el otro Que les enseñe Lo rebanamos Todo esto que sobra Que quede solamente El filito Todo el blanco Y listo Ya cuando lo tengan Pues ya nada más Le marcan Sus tres cuartos O lo que ustedes quieran Si le van a dar Más medida Pues le da más Depende de su caso Nada más lo mochan Y listo Y listo Le quedaría así Pero sin esto Acuérdense que Tienen que quitárselo Antes de que lo mochen Para que Tengan bastante Agarre Y se lo están Rebanando aquí Ok Esta es la pieza Que les estaba Cortando ahorita Entonces les quedaría Algo así Miren Ya con lo carcomida Ok Estas son mis dos piezas No esta no Esta es la que Les di de muestra Acá tengo la otra Que ahora sí Quedaría así Uno para allá Y uno para acá Entonces ahora Para pegarlo Yo uso El mismo pegamento Que uso Para las puertas El de siempre ¿Dónde está? Aquí está siempre Ok Es este Creo que ahí Se aprecia mejor La marca Por si quieren ver La marca Ahí está O si no Me preguntan Yo les pongo el enlace Lo pueden encontrar En Home Depot Lows Ok Pega muchas cosas Madera Metal Plástico Fibra Cardboard Insolación Foam Papel De todo Cachalismo Pega Ok Hay uno que es Para pura madera Por si quieren comprar Para pura madera Pues está mejor Es de la misma marca Solo cambia Este Para lo que pega Y este seca Pero de volada Bueno Pues yo lo que hago Es que los pego con cinta Como son partes muy pequeñas Los pego con cinta Antes de echar El pegamento Tengan eso en cuenta Antes de echar El pegamento Lo pegamos Donde vaya a ir Para que no se le vaya a mover Ahora si Lo volteamos al revés Y aquí Ya lo pueden abrir Mira Lo abren Y ahí le echan el pegamento Igual del otro lado Lo abren Y así Lo abren Y ahí le echan el pegamento Ya que Frague tantito Como unos 3 minutos Lo pegan Y ahora si le pegan Un tape Esperan 5 minutos Y ya lo pueden instalar Ok O menos de 5 minutos No necesitan esperar mucho Nada más Que a estas piezas No le claven Estas piezas Solo van a moldar ahí Y ya van a disparar aquí Arriba Aquí Abajo Aquí Abajo Aquí Porque si le disparan A estas A menos que tengan Una pistola de clavos Bien finitos Le pueden disparar Pero si no No le disparen Solamente ya Si con el pegamento Es que es perfecto Primero Me dios Las otras Para topleje ir Para allá Bien 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 Ok camaradas, así es como quedaría Las cortinas Ya nada más falta Cooking y pouring Cuando va a stain Tienen que dejarlo lo más pegado Que se pueda, casi que no entre ni una aguja En este caso Vale que lo Dejen tantito abierto Como un 16 Por ahí así Un ochito casi Para que entre el cooking Porque Para que selle bonito Pero ahí está, ya nada más cooking en el cielo Cooking, pouring Y pintarlo De blanco Ahorita Pues ya el coño se va a tirar eso Y ahí es como quedaría camaradas Ese gran proyecto Les digo ya después Si Estoy en mi casa un buen rato Voy a poner La sierra ahí Para tener más tiempo de explicarles Con el crown molding Y así es más fácil cortar el crown molding Este El ancho, el de 12 Que es más complicado Es más fácil cortarlo así Este Acostado Ok Pero pues ahí les voy a dar unos ejemplos camaradas Con más tranquilidad Espero esto les haya servido Ya que este Para cuando lo practicas mucho Ya es muy fácil Pero para principiantes Lo traté de hacer así Este Este Para que Para que este Se Se pueda aprender mejor Porque Pues obviamente Los que no No tienen mucha práctica No saben casi O casi Sin más bien nada Quieren aprender A cortarlo fácil y rápido Y ahí está fácil y rápido Camaradas Bueno pues así es como le hice Luego Les digo Luego les enseño A hacer las esquinas de adentro Las esquinas de afuera Como hacerle para que Haga así Como en una En zig zag Cuando baja Un otro cielo O rodear una columna Cosas así Ok Bueno camaradas Nos vemos Denle like Suscríbanse Compartan Déjenme un comentario A ver Que les pareció Este videito Y nos vemos En otro video Porque el coño Va como una Pero Bala Allá Nos vemos camaradas Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!